Buenas tardes, bienvenidos una vez más a todos a este foro de encuentros interdisciplinares que la Fundación Pablo VI, como bien saben, puso a caminar hace escasamente un mes. Como todos conocen, se trata de un foro en una poliédrica realidad en la que vivimos que pretende contribuir sobre la base del diálogo en la construcción de una sociedad basada, como ya hemos dicho en alguna ocasión, en un sano pluralismo, respetuosa con las diferentes posiciones de cada uno. Este proyecto forma parte de la esencia de esta institución, la Fundación Pablo VI, que desde sus primeros momentos, hace ya más de 50 años, impulsó un proyecto con la finalidad de generar conocimiento, liderazgo, experiencia, excelencia. Y todo ello ha dado lugar a estos encuentros interdisciplinares de este foro, en ocasiones con invitados de la política, de la economía, de la filosofía, del derecho o de las ciencias. Decía Aristóteles que la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia. El foro que hoy se nos presenta está en conexión con esa esencia y valores de la Fundación y que su fundador transmitió a los que aquí residían, a sus formadores, a sus estudiantes, y que me permito insistir ahora en ello. Es la idea del ejemplo personal, a la que ha aludido en ocasiones su biógrafo, José Luis Gutiérrez, o lo que uno de nuestros ponentes de hoy, Javier Gomá, puso en valor, la ejemplaridad. La ejemplaridad como ideal, como estrategia vital, como propuesta de perfección en el terreno de la praxis. Precisamente por todo ello, la Fundación Pablo VI tiene el esencial compromiso, a través de sus diversos proyectos, como este foro, de poner en valor y transmitir el significado de la ejemplaridad o de la transparencia como cimientos de nuestra sociedad en sus diversas derivaciones políticas, empresariales o sociales. La Fundación, en su ciclo de encuentros interdisciplinares en este foro, que está teniendo una enorme acogida, comentábamos antes que presencialmente está destinado a un grupo limitado, pero telemáticamente está siendo seguido por un muy relevante número de personas, quiere hoy, por tanto, dedicar un encuentro a considerar y ponderar esos valores de ejemplaridad, de transparencia, de legitimidad, en conexión con una institución, la corona, que se enfrenta a importantes desafíos en unas circunstancias complejas para España y sobre la base de la profunda convicción del propio monarca de que su compromiso en ellos son pieza esencial de tal institución. Quiero concluir dándoles gracias una vez más a todos ustedes por su asistencia y, por supuesto, un especial agradecimiento a los ponentes y amigos Javier Gomá, Luis María Cazorla y Elisa Granuez y, como no, al moderador de estos encuentros, Raúl Cancio. Raúl, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias a todos ustedes una vez más por acompañarnos. Hoy es de esos días en los que la presentación de los invitados sería mucho más sencilla si yo les explicara lo que no son, lo que no han hecho o lo que no han alcanzado. Contarles ahora la hoja de servicio de nuestros invitados sería demasiado extenso, tanto desde el punto de vista académico, intelectual y profesional. Por eso me ha parecido mucho más adecuado leerles de manera muy breve un extracto de algo de lo que han escrito relacionado con la materia que vamos a tratar y que me parece que de esa manera va a ser la mejor manera de, como digo, de enfocar el tema y, además, de presentarles. En primer lugar, a los que seguimos a Elisa, tanto a través del blog como de las numerosas colaboraciones con los medios de comunicación, sabemos que sobre transparencia, buen gobierno, responsabilidad, es de las personas que con más autoridad hemos podido leer en este país. Ella escribía en relación con la ley de transparencia que es suficiente una buena ley, se preguntaba, de transparencia para garantizar una transparencia real. La respuesta es una negativa categórica. La transparencia es, sobre todo, cuestión de voluntad política y de cumplimiento espontáneo. Dice que el artículo 2 se ha incluido como sujetos obligados de la transparencia a la Casa del Rey o al Banco de España, pero solo en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo. Aunque sin duda la inclusión es positiva, no es tan sencillo pensar en actividades de esos órganos sujetos a derecho administrativo y en particular en lo que se refiere a la Casa del Rey. Si hablamos de Javier Gomá, no es necesaria su presentación. Él nos llama la atención en una pieza extraordinaria publicada en la tercera del ABC y que obtuvo el premio FIES. Nos llama la atención, como digo, del artículo 57 de la Constitución y dice La corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestado Juan Carlos I de Borbón. Un individuo es nombrado por su gracia completa, nombre y apellido. Juan Carlos de Borbón es el único nombre propio personal mencionado en toda la Constitución. En la norma abstracta se menciona una persona concreta. A diferencia de la bandera, el escudo, el himno, la moneda, que son ejemplares de un símbolo abstracto, el rey y su familia son personas particulares. Continúa diciendo El oficio del rey es un Estado plenamente democrático en esa fidelidad a su sentido, ejerciendo la doble función de suscitar la adhesión de los ciudadanos por su ejemplaridad sensible y al mismo tiempo señalar con gravedad intachable la seriedad de lo simbolizado. Finalmente, Luz María de Cazorla, que ha transitado yo creo que por casi todos los sectores del derecho y todos con brillantez, aún le queda tiempo para escribir libros como el que casi inmediatamente se va a publicar, y se titula Legitimidad monárquica y gestión económica, y casi en la primera página nos sitúa al decir En el sentido popular y hasta su conciencia la monarquía como forma de organización jurídico-política de la escritura de Estado, es considerada por algunos como un fruto de la historia contrario a ideas que prevalecen hoy. Un fruto que, salvo importantes excepciones, es aceptado siempre que el correspondiente y titular, el rey o la reina, lo haga bien, y lo entrecomilla. Este fenómeno ha desembocado en una disminución de la legitimidad histórica nutrida de fuentes extrajurídicas y en un paralelo reforzamiento de la legitimidad cimentada en el cumplimiento satisfactorio de normas jurídicas, fundamentalmente constitucionales, y desde un punto de vista temporal, en el reglamento de lo enraizado, en la historia en favor de lo que se depare día a día, esto es, la gestión cotidiana y los beneficios que este reporte a la sociedad concernida. Yo creo que ha sido mucho más interesante presentar a los invitados de esta manera y someterles ya a la primera pregunta, es decir, ¿qué valor añadido, cuál es el beneficio que la corona como institución nos depara a la sociedad que justifique el tremendo esfuerzo de cohonestación entre una institución ontológicamente arcaica y que refractaria a principios constitucionales como el de igualdad, mérito, capacidad o el de principio de nombramiento democrático de los cargos? ¿Qué es aquello que nos da la corona y qué resulta tan valiosa para la sociedad? Felicia. Yo soy quizá la más técnica en el sentido de lo que has comentado. Entonces, efectivamente, me ha gustado también el trozo que ha citado de Luis porque yo también pienso que cada vez más la justificación de este tipo de instituciones está menos en la historia y más en la sujeción a las normas jurídicas, lo cual tiene también una cierta problemática como apuntabas en lo que me has citado porque, claro, ¿hasta qué punto la corona está sujeta a las normas jurídicas que rigen para el resto de los organismos o las administraciones? Pues hasta muy poco punto, aunque es cierto que ha habido un esfuerzo quizá por esa sensación de que tiene que aproximarse más a lo que serían otras instituciones en juridificar un poco el régimen de funcionamiento. Me refiero sobre todo a la propia Casa del Rey, a los sociales decretos que lo han ido regulando, el último que es el año 2015 que cita expresamente ya después de, digamos, de la abdicación y del nuevo rey la voluntad de ser más transparente, de adecuarse en su funcionamiento a una regulación más parecida a la que son el resto de las instituciones de la Administración General del Estado. Pero efectivamente no deja de ser una institución un poco excéntrica en ese sentido. Entonces, ese es el reto. ¿Cómo justificas una institución que tenía su valor básicamente en razones históricas y como decía Luis, extrajurídicas en una sociedad moderna? Y yo llego un poco a la misma conclusión que Luis, lo tienes que justificar básicamente por el papel que puedes desempeñar. ¿La jurisdicción y la transparencia son importantes? Sí, porque aproximas la institución, digamos, a lo que es conocido para el resto de la ciudadanía, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, la Casa del Rey decide tener unas instrucciones de contratación para que su contratación sea más transparente, sea más objetiva, sea más eficiente, está bien. Eso la aproxima, digamos, a lo que es conocido o cuando publica sus presupuestos o dice cuáles son las retribuciones de los miembros de la familia real. Todo eso está bien, pero me daba la sensación estudiando el territorio que no era suficiente precisamente por la naturaleza tan distinta que tiene la institución. La transparencia tiene que ver con la rendición de cuentas, tiene que ver con la eficacia, que los ciudadanos sepan si una institución funciona bien o mal, se gasta bien o mal el dinero público. Claro, en la corona estas consideraciones, incluso cuando ves la página web y ves un poco en qué se gastan el dinero, pues claro, son, digamos, un poco distintas de las que tendrías con el Ministerio de Descomento o con un ayuntamiento por la propia naturaleza de la institución. Entonces, reflexionando un poco, he llegado a esa conclusión, al final, la principal justificación de esta institución en estos tiempos es el papel que realiza para la sociedad y en concreto en España yo creo que lo que dice la Constitución, el papel un poco de árbitro y de mediador, quizá además en un momento donde hay mucha crispación política, mucho sectarismo y evidentemente un problema grave territorial en torno a la unidad. Entonces, yo creo que esta sería la principal justificación más allá de que por supuesto la transparencia es imprescindible, digamos, es como una especie de suelo, por supuesto también que una juridificación, unas reglas jurídicas adecuadas yo creo que ayudan, pero en último extremo la justificación es como lo estoy haciendo de bien o mal la institución y creo que en eso estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Quiero, buenos días, lo primero decir que estoy muy contento de estar aquí, agradecido por la invitación, debo pedir disculpas por la tardanza en llegar, hoy es un día muy complicado por razones profesionales para mí, pero el atractivo de estar con vosotros y la invitación de mi querido amigo Cancio y la compañía compañía a los que acompaño en esta mesa ha sido un atractivo tal que me ha hecho llegar aunque tarde. De pronto, hace un año aproximadamente un muy buen político socialista de la otra generación, un, creo, ejemplar presidente del Senado Juan José Laborda, director de una cátedra en mi universidad Rey Juan Carlos sobre la monarquía parlamentaria, recibo una llamada de él y me dice te quiero invitar como creo que alguno de vosotros a que pronuncies una conferencia sobre la monarquía, pero si yo no he escrito sobre la monarquía nunca, he vivido ciertos episodios por los cargos que he ocupado cerca del Rey pero verdaderamente yo no me he parado a pensar nunca sobre esto y para que me resultara atractivo el reto digo, pues mira, voy a pensar sobre la gestión económica, voy a pensar a ver qué sale de esto y escribí una conferencia que ha acabado en el libro que tú has citado Legitimación monárquica y gestión económica de la monarquía que será el libro enseguida porque me encontré pensando en que qué justifica hoy la jefatura del Estado monárquica desde el punto de vista de la racionalidad democrática, lo simbólico, lo histórico, nada de eso me convencía y llegué a una conclusión tan elemental como la que tú has recogido hacerlo bien y me pregunté a continuación hacerlo bien qué significa vamos a intentar juridificar el hacerlo bien y salir del campo de la pura ética del juicio de lo bueno a lo humano que de lo ético decía Eugenio Trías y me topé con toda tu teoría de la ejemplaridad me di cuenta que la ejemplaridad un aspecto esencial además de la personal es la económica es decir qué se hacen con los dineros que llegan a manos del rey y de su casa y cómo se hace porque el elemento esencial de la legitimidad de oficio funcional que es esta a la que me refiero es hacerlo ejemplarmente desde un punto de vista bien y eso me llevó a adentrarme en un mundo en donde las reglas jurídicas empezaron a brotarme por encima de la apariencia de que esto está fuera de una regulación jurídica tiene en primer lugar me enfrenté qué es la casa del rey y la casa del rey no es administración pública pero es una parte del sector público no porque lo diga yo porque lo dijo el tribunal constitucional en el año 84 claro el sector público ha ido generando una serie de reglas de técnicas o procedimientos de buena gestión que pueden aplicarse analógicamente a una parte del sector público que es la casa real y partiendo de esa idea por tanto legitimación de oficio hacerlo bien ejemplaridad dentro de la ejemplaridad lo económico nos encontramos que el rey recibe del presupuesto del estado y por tanto es gasto público y que tiene como aspecto instrumental de su actividad una parte del sector público que es la casa real aunque no sea administración pública empecé a preguntarme en pos de la legitimación de oficio el presupuesto de la casa real ¿qué quiere decir la constitución puede utilizar libremente? ¿cómo que libremente? es que no hay ningún límite ni político ni jurídico y eso me llevó a ahondar en los límites jurídicos y llegar a la conclusión que no tan libremente libremente dentro de un marco jurídico en donde prevalecen principios de interdicción de la arbitrariedad ¿es que el rey puede asignarse mayor consignación económica que para cumplir una de las funciones constitucionales o en un entendimiento funcional la libertad además de interdicción de la arbitrariedad debe articularse funcionalmente en función de la importancia de las funciones que realiza la monarquía y su instrumento que es la casa real eso me llegó al presupuesto ¿es que basta que esté en la ley de presupuestos los siete millones y pico? ¿es que los principios de unidad y especialidad presupuestaria propios de buena gestión pública y por tanto analógicamente predicables no son atribuidos a la casa real si son atribuibles la única diferencia es que no es una fuente heterónoma la que le impone la ley general presupuestaria sino las propias de una parte del sector público que debe autodotarse de tales reglas ¿qué pasa con las retribuciones del rey? puede con absoluta libertad fijarla y entonces empieza a encontrar pues principios muy principios muy generales muy ligados con la ejemplaridad un principio de subordinación de su asignación a lo fundamental que son las funciones constitucionales que debe desempeñar la monarquía ¿qué pasa con los abogados del rey? eso que hemos vivido tanto este es el abogado del rey ¿qué pasa con la contratación de la casa real? ¿qué pasa con el control de la casa real? es que al no ser administración pública en sentido estricto están al margen de las reglas y procedimientos que la evolución histórica de cómo debe gestionarse lo público impone y eso me llevó a analizar todas las recientes reglas que tú has mencionado la casa real desde que llegó don Felipe al mando ha ido aprobando por cierto ha ido aprobando un poco desordenadamente un poco caóticamente un poco queriendo pero no empleando las técnicas adecuadas cuando quiere explicar en función del principio de especialidad el presupuesto y desglosarlo mezcla una cosa con otra es decir no es desde un punto de vista técnico perfecto pero es un paso importante ¿qué ocurre con el control? porque es gasto público porque es dineros digamos vulgarmente presupuestarios es que el control la referencia a la libertad libremente de disponer no significa que debe haber un control adecuado importando aunque sea autónomamente autoorganizativamente las reglas establecidas para el sector público y la conclusión es evidente si estamos ante el sector público aunque no sea administración pública porque lo dice el tribunal constitucional en el año 84 ya y si es gasto público aunque sea por las vías de la autonomía de la casa real de la función del rey tiene que incorporarse de manera que la intervención propia no significa que basta nombrar un interventor hay que establecer los procedimientos incorporar aunque sean disposiciones de la propia casa real la que regule todo el procedimiento de contracción del gasto público y el tribunal de cuentas el control externo debe ser del tribunal de cuentas lo que tiene que tener por la incorporación de las reglas a esta parte del sector público es un control externo lo que no dice ninguna norma ni del tribunal de cuentas es que sea el tribunal de cuentas que no se refiere a esta materia lo propio es que haya aparte de un control interno un control externo y por ejemplo el paso del convenio que enseguida celebró la casa real con la intervención general y su articulación en mi opinión ha sido muy favorable unida a todo esto reglas de transparencia de regulación de regalos a los que tú te has referido yo creo que en definitiva y ya acabo para no alargarme hoy en día hay que hablar primero se me ha olvidado la nota que he traído siempre he preparado una nota porque se me olvida empiezo a hablar pero ahí están las veces que está hecha mano además bueno pues para ordenar lo que quiero decir pero después ya lo dejo de lado e intento mirar la cara de los que me oyen y transmitir algo digo que apuntaba ahí que hay que hablar hoy en día sin tabú de estos temas yo creo que el tema de la monarquía que siempre se ha revestido de un arcano de un humo no más vale no tocar eso pero por qué no es que hay que dar la cara y plantear las cosas como son a mi juicio que la monarquía es una jefatura de estado por cierto en este libro analizo los números de la jefatura monárquica de todos los países europeos monárquicos los republicanos el presupuesto de la jefatura de estado republicana bueno eso cinco veces más de lo que y nuestra monarquía presupuestariamente es una monarquía austera y barata en comparación a otros pero como dato de pasada digo sin hablar con tabú que la verdadera legitimación es que no haya elecciones poniendo en duda la esencia nacional cada cuatro años y se pueda presentar un miembro de la actual clase política o de la futura que no siempre son los más adecuados para ciertas tareas que por otra parte no es someter las esencias de la nación como digo a votaciones en función de criterios circunstanciales y su legitimación es hacerlo bien la funcional o monárquica o de oficio y esto es acomodarse su conducta ejemplar no me he referido a aspectos personales que a mí no me corresponde tratar sino la ejemplaridad económica que tiene algunas de las manifestaciones que he dicho que deben incorporar técnicas propias del sector público explicarlo y no darles más vueltas todo amparado en un tabú que yo creo que a la monarquía le es más perjudicial hoy en día que dar la cara a explicar las cosas incorporar las normas propias del gasto público del sector público y que en este sentido creo que desde la llegada de don Felipe a la jefatura del estado es decir a la cabeza de la casa real a ser monarca a ser rey se han dado pasos importantes pasos en muy buena dirección regulando algunos de estos árboles no me he referido por ejemplo a la contratación también la incorporación de técnicas de la contratación del sector público y que lo que hay que hacer es explicarlas lo que hay que hacer es seguir ese mismo camino y ordenarlas un poquito y mejorarlas porque de vez en cuando meten el cuezo por razones técnicas que no es el caso aquí explicar no sé si te he contestado y ya me debo callar ¿no? a ver qué dicen el juicio general a ver qué dicen ah sí bueno oye pues ser generosos a ver qué me vais a decir hoy no tengo el mejor día Javier pues cómo serán los buenos entonces yo me sumo también a lo que ha dicho Elisa y Luis bueno pues mi satisfacción por compartir esta mesa y poder compartir ideas también con vosotros en el entendido de que en realidad si conseguimos pasar un buen rato jugando con las ideas y analizándolas un poco respondiendo a la pregunta y haciendo también un poquillo rodeos la monarquía os invito a recordar las tres fuentes de legitimación que como todo el mundo sabe en economía y sociedad esta vez Max Weber el poder que busca dice siempre obediencia tiene que legitimarse de tres maneras para que personas que hemos nacido todos por el mismo conducto todos hijos de madre unos manden y otros obedezcan y para esa anomalía se necesita un relato legitimado y dice que hay tres relatos como todo el mundo sabe el primero es en orden cronológico el carisma determinadas personas tienen un carisma que suscitan por el prestigio de su conducta y de su persona un halo de ejemplaridad dice él que induce a la vida cuando ese carisma se reutiliza entonces nace dice él las costumbres y las tradiciones que sería la segunda de las legitimaciones carisma tradición y finalmente cuando pasamos de lo que él llama una visión premoderna una visión moderna en consonancia con el nacimiento de las sociedades de masas nacería dice él o se convertiría en el instrumento más poderoso la tercera de las legitimaciones que es la legal instrumental el derecho escrito particularmente apto para el control de una sociedad de masas el problema de este último así lo dice Max Bebet y me va a servir luego para responder más explícitamente a la pregunta Raúl es que se produce lo que también es muy conocido Max Bebet denominó en un momento feliz el desencantamiento del mundo vivimos en una sociedad burocrática masificada tecnificada y eso produce que el elemento mágico y mítico que tantas funciones tienen y que ahora voy a enunciar desgraciadamente se pierda una legitimación un ejemplo de legitimación racional son las constituciones leyes abstractas leyes generales aprobadas de acuerdo con un procedimiento también escrito y que normalmente termina con una votación o referéndum en la que la población da su asentamiento y acatamiento a esa norma que la sociedad se da a sí misma un ejemplo de legitimidad tradicional o basada en la costumbre sería la corona en la medida en que normalmente es asentada en una dinastía y se perpetúa a través de la herencia ahora bien en los casos de las monarquías de los reyes constitucionales yo entonces empezaría a decir que la legitimación ya no es una sino que son dos porque en nuestro caso en España al día de hoy ser constitucionalista es ser monárquico puesto que en nuestra constitución aprobada de acuerdo con el procedimiento que antes he enunciado en uno de los títulos se establece que España es un estado monárquico es una monarquía y por tanto hoy estar de acuerdo con la constitución estar de acuerdo con sus instituciones la separación de poderes la distribución territorial y también con la monarquía así que la primera razón para ser monárquico es simplemente estar a favor de la constitución y además ya en este caso la monarquía nosotros tendría como la tuvo en la constitución del año 1978 que fue una restauración histórica un momento tradicional consuetudinario histórico por cierto no solo la monarquía el segundo momento histórico que muchas veces se omite cuando se habla de estos asuntos son las comunidades autónomas ha habido como dos restauraciones históricas en la constitución las comunidades autónomas que al parecer no están sometidas a bueno están sometidas pero muchas veces por razón de gasto público pero que poca gente hoy negaría la legitimidad a la existencia simplemente la existencia de comunidades autónomas cuyo principio es histórico y en segundo lugar el segundo momento histórico sería también la monarquía y la restauración de la dinastía en la cabeza de Juan Carlos I entonces en España no se puede hablar ya de solo una legitimación en términos de Max Weber tradicional o consuetudinario sino también legal instrumental conforme a un principio de ley abstracta y general que son los requerimientos de toda legitimación racional como antes decía está bien llega un momento y sobre todo en el momento particular de la historia en que nos encontramos en que estas dos fuentes la legitimidad racional y la legitimidad tradicional conforman lo que normalmente se llama una legitimidad de origen pero hemos llegado a un momento de la historia en que nos parece que siendo esto necesario no es suficiente suelo poner el ejemplo de la paternidad durante milenios ser padre incluso más que ser madre era una potestad a la que estaban aparejadas muchas otras funciones no solamente era un hecho biológico sino que a ese hecho biológico estaba unido un poder por parte del padre económico legal social ético e incluso religioso porque un mandamiento de la ley de Dios obliga a respetar al padre y la madre y en consecuencia te obligas a ti mismo si has interiorizado el precepto a que cuando tienes más allá de lo que diga la ley o la sociedad por ti mismo como un deber hacia ti mismo y hacia lo alto debes respetar al padre el padre era por el hecho de ser padre en términos biológicos era un poder casi soberano en época romana incluso con derecho de vida y muerte sobre el hijo y entonces los padres hasta no hace mucho podían decir aquello de esto lo haces porque lo digo yo o esto lo haces porque soy tu padre y bueno si alguien tiene la experiencia reciente no digo antigua pero si reciente de ser padre yo interrogo a la audiencia y pregunto si alguien piensa que hoy es suficiente para educar al hijo y que tenga menos de 40 años aquello de esto lo haces porque lo digo yo o esto haces porque soy tu padre ya se ve que esta legitimidad de origen no es suficiente lo fue quizá en el pasado hoy día no en esta época que podríamos llamar pos ideológica que vivimos y la paternidad ya no es un hecho biológico sino que es sobre todo un hecho moral que se legitima no por el origen de haber sido el padre biológico que ha desencadenado esta nueva existencia sino por el ejercicio de la paternidad por la función moral de la paternidad ganando autoridad sobre tu hijo no por el hecho de que un día lo concebiste sino por el ejercicio de esa potestad si ejerces esa potestad de una manera inteligente razonable ética generosa entonces si que obtienes un prestigio y una autoridad sobre el hijo y las probabilidades de obediencia se multiplican si esto ocurre en la paternidad no es difícil entender por qué también la sociedad en su conjunto está pidiendo de los poderes constituidos otras potestades no solamente una legitimidad de origen la votación el nombramiento conforme a la ley sino también una legitimidad de ejercicio que podríamos llamar carismática y así complementamos las tres fuentes de legitimidad que Max Weber definió y esto es predicable de todas las potestades de las potestades políticas pero también como aquí se ha recordado y en particular de aquella que es cuya esencia es ser un símbolo no basta con esa legitimidad de origen que en mi opinión son doble ahora la tradicional y la legal sino también una legitimidad de origen de ejercicio no basta con ser rey tienes que serlo de determinada manera que produzca un asentimiento en la sociedad y ahora contesto más estrictamente a la pregunta de Raúl ¿cuál es la finalidad que en las sociedades complejas del siglo XXI genuinamente democráticas puede desarrollar una institución aparentemente excéntrica como puede ser la monarquía basada en la herencia y basada en la herencia cuya el requisito para asumir un cargo público es ser hijo de tu padre y de tu madre y es entonces cuando recupero esa meditación que he esbozado al principio sobre el hecho de que vivimos en una sociedad desencantada en una sociedad despersonalizada una sociedad burocratizada una sociedad compleja como decía el propio Max Weber en las sociedades de masas el instrumento de control es la ley escrita a través de un cuerpo de funcionarios que son extremadamente útiles probablemente imprescindibles para la función de control pero se dejan de lado otros elementos que sin embargo han sido y la experiencia demuestra que siguen siendo absolutamente imprescindibles para la cohesión del grupo que son los elementos sentimentales y el desencantamiento del mundo que define Max Weber de las sociedades de masas debe ser recuperado debe ser compensado por un reencantamiento del mundo en la línea de lo que por ejemplo Habermas llamó sentimiento constitucional no nos basta con saber que vivimos en una sociedad genéricamente democrática tenemos que tener y desarrollar un sentimiento de pertenencia esa comunidad que justifica por ejemplo que aceptemos la redistribución de la riqueza a través de los impuestos que es un estado sino la aceptación de la redistribución de la riqueza conforme a un plan de justicia y basado en un sentimiento de pertenencia que hace que yo redistribuya impuestos dentro de España pero no dentro de la Unión Europea ni tampoco dentro del planeta a través de la ONU hay un sentimiento de pertenencia como es en una familia hay principios que se explican en una familia por ahí un sentimiento de pertenencia que en cambio no se explicarían fuera de la familia y lo mismo ocurre con el país necesitamos un elemento de reencantamiento que justifique la movilización de un sentimiento de pertenencia a grupo que justifique cosas como por ejemplo la redistribución de la riqueza y entonces recuperamos el concepto de mito político que había trabajado García Pelayo como es bien conocido con sus tres funciones él dice un mito político es aquel que tiene una función integradora sobre una sociedad que tiende al atomismo y a la disgregación por su propia complejidad es un mito aquel que tiene una capacidad de movilización es decir de suscitar entusiasmo adhesión pertenencia y finalmente es esclarezadora y entonces ahí me gusta citar el famosísimo texto de Bayscott sobre la constitución inglesa ese texto que según presumían en Inglaterra los reyes tenían en su mesilla de noche desde que lo escribió a finales del siglo XIX y que habla de que la monarquía es sobre todo esclarecedora una idea sencilla es una idea sencilla que permite a cualquier persona a través de la evidencia de lo tangible y de lo sensible comprender aquello que significa cuando hablamos del momento integrador de las tres funciones la primera es evidente que esto remite al concepto simbólico del que habla la propia constitución y que nos hace asombrarnos de la carácter peculiar de la monarquía en una administración que he dicho que es compleja y que va como una pirámide en una escala creciente de coacción de manera que no sé el subdirector manda menos que el director el director tiene más capacidad de coacción más poder el subdirector el director menos que el secretario de estado el secretario de estado menos que el ministro y el ministro menos que el consejo de ministro entonces es una escala de coacción creciente hasta que llega en su vértice culminándolo alguien que sin embargo no tiene poder de coacción es un símbolo y por qué ponemos en la cúspide de ese pirámide un símbolo porque la complejidad del estado necesita de una idea sencilla y de un símbolo que a diferencia de otros la bandera el himno la moneda tenga la capacidad de movilización que tiene lo personal en una sociedad políticamente despersonalizada afortunadamente basada en las leyes generales impersonales y abstractas que aseguran la justicia pero no la adhesión sentimental colocamos un símbolo al mismo tiempo doméstico que es la estampa de una amabilidad no coercitiva la de una familia y que sin embargo lo que simboliza es majestuoso la majestad del estado de su unidad y su permanencia apenas nada más grave que constituye una idea sencilla que cualquier ciudadano sin necesidad de particular entendimiento puede entender y recuperamos ese momento carismático que de otra manera en las sociedades normalmente se pierde ¿cuál es la función en el siglo XXI? pues creo que por lo menos esbozado una respuesta en sociedades complejas burocráticas de intereses divergentes un mito político con una legitimidad de origen doble al que se le exige una legitimidad de ejercicio por la vía de un ejercicio ejemplar de la función que le corresponde y que tiene una función que de otra manera es difícil producir que es el sentimiento de adhesión al estado de movilización y de esclarecimiento a través de una idea sencilla sigo con Weber con tu permiso decía que la monarquía funciona como un estrato protector garante del funcionamiento democrático de la sociedad me pregunto una cosa ¿cómo es posible o cómo podemos articular una sociedad como la que vivimos ahora basada fundamentalmente en la inmediatez en la falta de paciencia en la fidelidad que se absoluta en los 140 caracteres o 280 si entiendas ¿cómo lo articulamos con una institución como es la monarquía que es un compromiso a largo plazo con la sociedad? es un compromiso de luces largas que es un compromiso además como decía el presidente de Costa Rica en el año 77 cuando recibió a Juan Carlos I primero que le dijo llevamos 500 años esperando la monarquía majestad son unas dimensiones absolutamente incompatibles con la sociedad en que estamos viviendo y esto además lo engarzo directamente con la paradoja según los estudios sociológicos del Polity o el Freedom House dice que los países con un sistema monarquía gozan de ciudadanos más satisfechos y con mayor reflexión al régimen democrático instituciones como digo arcaicas sin embargo generan en sociedades absolutamente líquidas generan sin embargo una satisfacción que parecería aparentemente contradictoria con la naturaleza de la institución bueno yo voy a bajar un poco el nivel del debate donde estaba con Javier o sea yo pienso a ver que la institución claro es que la pedimos muchas cosas a la vez entonces yo estaba un poco en la línea estamos intentando que se parezca a el resto de los poderes públicos de la administración pero como decía yo al principio sí pero es que las funciones que tiene no son las del Ministerio del Fomento no son las de cualquier comunidad autónoma y esa es la primera reflexión ahora ¿qué pasa? que a nosotros como ciudadanos del siglo XXI preocupados por la gestión del dinero público preocupados por la mala gestión del dinero público estas cosas nos importan entonces la primero es lo estamos acercando a un tipo de regulación y de órganos administrativos porque nos parece y estoy de acuerdo con Luis que debe ser así que nos tienen que rendir cuentas hacer una buena gestión de los fondos públicos pero ahora vengo yo también que esta mañana está un poco brujuleando en la Casa del Rey pero claro cuando ves el tipo de contratos que hace en la Casa Real y pongo un ejemplo muy claro por ejemplo grabación de plata hombre pues no entras a ningún ministerio ni a ningún organismo que haga ese tipo ¿por qué? porque me imagino que habrán hecho unos regalos de protocol lo que sea el catering de la fiesta nacional es decir es que la institución hace cosas muy distintas de las que hace un organismo administrativo esa es la primera reflexión a pesar de todo le exigimos que se aproxime que tenga una intervención que el abogado del Rey sea abogado del Estado porque han firmado un convenio de asistencia jurídica le exigimos que actúe como un órgano aunque es verdad que la Casa del Rey es un órgano del sector público pero las funciones no se parecen en nada y en las funciones ahora sí retomo lo que decía Javier intento contestar las funciones además de las constitucionales que a mi juicio son las más importantes es la de árbitro y moderador y más en los tiempos que corren está efectivamente la de ser el símbolo del Estado y hacer esa idea aprensible el Rey es el símbolo del Estado pero claro ¿cómo se es un símbolo del Estado cuando además eres una persona física cuando además tienes que estar por encima de las luchas partidistas entonces por poner un ejemplo que supongo que nos viene a la mente a todos lo que ha pasado recientemente con el discurso sobre Cataluña yo creo que ahí es donde está muy bien vista la tensión de todo lo que el Rey tiene que hacer a la vez y lo difícil que es ese papel porque es el símbolo de la unidad del Estado cuando él sale como tal pero por otro lado hay un conflicto territorial muy potente en Cataluña él sale a defender explícitamente la Constitución eso está bien pero por otro lado tiene esa función de moderador y de árbitro que hace que no debe parecer que está digamos de lado de unos partidos o incluso del gobierno es realmente muy difícil a mí particularmente me pareció muy valiente esa intervención pero reflejaba muy claramente todas esas contradicciones que tiene la propia institución y más en un momento como el que vivimos en España lo que tú has hecho referencia que los países más avanzados tienen monarquías yo sinceramente creo que la causa no es que tengan una monarquía sino que son unos países con muy buenas instituciones todos ellos por supuesto los países nórdicos todas monarquías más Holanda más el Reino Unido son las instituciones y eso sí que lo sé porque las estudio mucho son las instituciones las que son buenas y el Estado de Derecho y las instituciones y la monarquía como una institución más que también puede ser una buena institución pero puede ser una institución horrorosa quiero decir es más yo casi diría que tiene los elementos más fáciles para ser una institución peor por razones evidentes por la falta de rendición de cuentas porque es inherente a la monarquía porque es efectivamente hereditaria por esas peculiaridades de funcionamiento entonces digamos la monarquía lo tiene más difícil en ese sentido de ser una buena institución y de ahí de nuevo el papel tan importante de la persona que en cada momento encarna a la monarquía entonces a ver si te intento contestar en el sentido de decir que es una institución que puede ser tremendamente positiva y más quizá en un país como España pero que tiene unos elementos de contradicción internos muy fuertes que ahora en España estamos viviendo un momento que yo creo que es correcto de estar acercando la institución en lo posible transparencia la parte de control presupuestario la parte de regulación la estamos acercando a lo que sería un organismo de la administración del Estado un organismo del sector público pero no nos podemos olvidar de que estamos hablando de una institución totalmente diferente y bueno yo no tengo una solución para cómo se va a encauzar eso pero sí creo que la intuición y esto otra cosa que también ha dicho Luis que también la tenía anotada la intuición es que hay que debatir es decir no nos podemos cerrar a esto no lo vamos a hablar por si acaso hay que preguntar preguntar por supuesto a los expertos pero preguntar también a la ciudadanía porque digo preguntar porque desde el año 2015 el CIS no está preguntando sobre la monarquía y es importante saber por dónde vamos es decir no preguntar bueno pues a lo mejor resulta que vamos bien o vamos mal o vamos no sé creo que es importante y es efectivamente este debate es como este es decir por qué tenemos que tener una monarquía del siglo XXI porque otra cosa ha dicho Javier muy interesante porque no nos vale porque esto ha sido siempre así o porque ni siquiera nos vale que haya funcionado muy bien en una etapa anterior es que no nos vale entonces yo creo que ese debate es importante que es un instrumento a largo plazo pues probablemente el componente hereditario y el componente de bueno pues de querer transmitir legítimamente la institución que uno ha recibido a los hijos que yo creo que en el caso del actual rey es muy evidente esa voluntad es un elemento que puede funcionar efectivamente como un incentivo para que la institución tenga en cuenta más objetivos a largo plazo que los que pueden tener bueno pues los partidos políticos que a su vez legítimamente tienen intereses electorales a corto plazo o sea que sí que puede haber ahí un elemento interesante de una institución que puede contrapesar la tendencia a corto plazo que es inevitable en una democracia y quizá eso es un elemento que puede hacer que una institución monárquica sirva si se quiere de contrapeso a esa digamos esos plazos cortos que necesariamente se manejan en la política bueno no sé si te he contestado yo no tengo la contestación a todo pero sí me parece que este tipo de debate puede contribuir mucho a entender de verdad que se espera de una monarquía en el siglo XXI yo creo que ser rey debe ser muy difícil hace nada decía en el Newsweek el príncipe Harry el nieto de la reina de Inglaterra de mi generación ninguno quiere ser verdaderamente rey pero si nos toca ser por deber pues habrá que serlo eso lo dijo textualmente yo creo hay otras personas que piensan ayer con una compañera de mi admirado magistrado Trillo comentaba sobre la monarquía y decía uy pues si ser reina es estupendo que es estupendo ser reina tú sabes lo difícil que debe ser eso y además que te exigen hacerlo bien por eso yo creo que una de las ventajas de la monarquía es que personas ya más hacer algo tan difícil deban ser educadas desde el principio para hacerlo eso no se improvisa a mi juicio no se improvisa además en una yo no soy monárquico estoy empleando el principio racional totalmente yo soy monárquico accidental si lo hace bien me merece mi respeto pues pues lo aplaudo y no sé si no lo hiciera bien yo creo que don Juan Carlos no tengo ningún inconveniente decirlo lo hice muy bien hasta el final que hice unas cuantas patochadas pero en esencia lo hizo muy bien y yo creo que don Felipe lo está haciendo muy bien que es el rey de esta época como aquel era el del otro este tiene una legitimación en donde lo funcional y de oficio se debe acentuar y el otro tenía una legitimidad de origen más reforzada pero bueno a lo que iba que me parece que es muy difícil y por tanto que unas personas sean educadas en todas las limitaciones personales las que atañen a la esencia de cada uno sean educadas es favorable y más en España porque a lo que tú decías que la sociedad actual es dinámica variante es del segundo está sometida a cambios constantes añade a eso en España el caínismo la envidia y el poner todo en duda en todo momento si no hace esto necesario hombre que algo sea relativamente estable no me lo toquéis que lo hace bien porque como hasta eso pongamos en duda podemos ver de presidente de la república en un momento determinado a alguien que se siente en el congreso de los diputados como se sientan 350 yo soy letrado de las cortes es decir a alguien que se siente nadie se dará por aludido de manera que yo creo que resumiendo mucho que me es muy difícil ser rey hacerlo bien que se lo exigimos que el que haya personas educadas correctamente para serlo es importante y que la cambiante y dinámica sociedad actual añade a la sociedad español cainita iconoclasta y muy envidiosa como para que algo de estabilidad algo haya porque no nos podemos encontrar de pronto con alguien que nos gustaría menos que don Felipe ¿me entendéis? Bueno empiezo con dos coincidencias la primera es lo de que me parece inteligente y justo insistir en lo difícil que es ser rey para que en el caso de que tengamos un buen rey no perdamos nuestra capacidad sorpresa no tiene uno más que asomarse a la historia para ver los infinitos ejemplos de malos reyes si hemos tenido uno o varios ejemplos lo estamos teniendo ahora o lo hemos tenido reciente ejemplos de que en conjunto ha sido un buen rey pues pues felicitarnos por ello y darnos la enhorabuena por la buena suerte y lo segundo también creo coincidir con elisa y con y con luis en que ya es muy difícil existen sectores pero es muy difícil ser un monárquico dogmático hágase la monarquía y perezca todo por encima del mundo y más o menos todos somos monárquicos pragmáticos una vez escribí un artículo que se tituló así pragmática real no sugiriendo ese instrumento jurídico antiguo con minúscula eso es en la medida en la medida en que vaya bien en la medida en que funcione en la medida que cumpla su función en la medida en que sirva para que España sea mejor y si no pues 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 claro también eso es un apremio mayor para quien lo desarrolla para quien asume esa función y es que no tiene otra cosa que hacer que hacerlo bien ser fiel a lo que simboliza que es la unidad y permanencia claro me has preguntado por un poco me has preguntado por lo de largo plazo yo quería contestar estrictamente a lo de largo plazo lo que tenemos un momento Javier sí voy a decir que me gustaría que si hay un comentario de nuevo de otra es que a Javier nos da bien escuchando con toda atención prácticamente abducidos abducidos adelante la lo personal antes lo he enunciado tiene esa dimensión de lo que Max se le llamaba la unificación afectiva que provoca amor amistad adhesión más que un concepto pero tiene un problema y es que las personas son mortales por tanto su permanencia es problemática en cambio las instituciones pueden llegar a ser permanentes pero tiene un problema y es que no son personales normalmente son impersonales ¿cuál ha sido el invento para congir la mejor cosa de cada una de las fuentes? el concepto de dinastía el concepto de dinastía tiene la permanencia de la institución y sin embargo tiene un carácter personal y responde aquello que dentro de la constitución cuando menciona la unidad y permanencia antes hemos insistido en la unidad pero también deberíamos insistir en la permanencia y es entonces cuando yo ahora meto el disco que a veces pongo de quién se ocupa en este mundo de largo plazo porque las empresas cierran balance al año los políticos cada cuatro años al segundo los políticos al segundo como mucho en el mejor de los casos un oportunismo de cuatro años ¿no? ¿y quién se ocupa de aquellos problemas que existen que tienen que ver con los diez años con quince años veinte años veinticinco años ¿cuántas veces hemos visto en la sociedad problemas que denotan una corrupción una tendencia una mala costumbre que provocan un hecho escandaloso que provocan una opinión pública escandalizada y a continuación el viernes el Consejo de Ministros aprueba un nuevo paquete de medidas endureciendo las normas legales endureciendo el código penal como si se pudieran solucionar con medidas legislativas problemas cuya fuente tiene que ver con actitudes que se educan a lo mejor durante una generación problemas educativos problemas organizativos problemas que tienen que ver con el civismo problemas que tienen que ver con la interiorización de determinados valores incluso a veces a mi juicio se pone demasiada esperanza en la llamada educación reglada como si conseguir y yo soy naturalmente partidario de la filosofía pero cuando tantas veces me han preguntado mi opinión sobre qué pasa que se han quitado la filosofía del bachillerato verdaderamente fue tan importante esa hora cuando tú tenías 16 o 17 años en el que te ponían pildoritas de filósofos uno detrás de otro apresuradamente para responder al examen de selectividad ¿verdadmente pensáis que el problema de la filosofía viene ni mínimamente resuelto por la educación reglada en el segundo de bachillerato o es que a veces queremos reformar las leyes por no reformarnos a nosotros mismos que es una es una educación a largo larguísimo plazo con esto quiero llamar la atención sobre veces la falta el desajuste que existe entre los problemas y las reacciones a los problemas hay problemas que son de larguísimo plazo y muchas veces incluso por lavarnos las manos y por no reformarnos a nosotros mismos reformamos el código penal bueno pues tenemos una institución tenemos una la principal que yo defiendo lo único importante en esta vida es la filosofía porque todo lo demás todo lo que existe en el mundo satisface deseos pero la filosofía moldea los deseos que todas las demás cosas satisfacen con lo cual lo único importante es la filosofía pero si no queréis dedicar a lo único importante hay otras instituciones por ejemplo que yo sepa que piensan a largo plazo como es la ONU nos gustará no nos gustará pero yo he visto programas sobre cómo estará el mundo en el año 2050 pero luego ya de allí lo máximo son dos años tres años cuatro años una legislatura que exista dentro de la organización de los poderes una institución que a través de la técnica de la dinastía pueda además con una finalidad supra partidista eso creo que también es importante supra partidista y como ha dicho Luis educada para ello durante toda una vida que eso también es importante porque no se improvisa eso no se improvisa estable previsible sabemos que va a pasar dentro de 30 años 40 años 50 años con la institución bueno salvo fuerza mayor o algo que subierta el orden establecido y que tenga una visión a largo plazo en un mundo tan agónicamente cortoplacista como es el que nosotros vivimos pues parece que desarrolla una función de la que no estamos precisamente sobrados que es esa visión a largo plazo puedo contar un chascarrillo yo tuve la suerte tuve la suerte de muy jovencillo estar en el corazón parlamentario en el corazón hacendístico económico como director del gabinete de un ministro de hacienda que vosotros no habéis nacido casi todos de García Ñoveros entonces durante dos años y el gabinete del ministro tramitaba el consejo de ministros y después por los pocos años en el congreso como secretario general el corazón político y tuve que reprimirme algo que casi me salía espontáneamente que fue de lo primero que conseguí al final hacerlo y era tanto una hacienda os hablo además del año 80 81 oye pero esa medida salimos del entuerto pero pasa mañana la tenemos mucho peor no pasa mañana mañana inmediatamente el político sí sí pero salimos del entuerto es decir al segundo en el congreso prácticamente me encontré lo mismo pero harto de decir que mañana nos vamos a encontrar con un problema mayor claro yo aplicaba el criterio racional de formación harto de decir y viendo que no me hacía ni caso os confieso que acabé no diciéndolo eso en relación al segundo o sea esto es una realidad el que racionalmente llega de pronto joven y ve pero oye pero tú te das cuenta hacer tal cosa donde nos lleva pasado mañana bueno bueno pero mira pues eso es la relación por eso cuatro años es el día a día el segundo yo quería hacer un matiz de transformas porque veo que os habéis venido un poco por arriba con esto del largo plazo claro todo esto está muy bien pero el tema es que el rey realmente no reina pero no gobierna entonces vale es una institución que va a largo plazo pero no va a adoptar por definición no va a adoptar decisiones ni actuaciones políticas porque no puede entonces cuando decimos lo del largo plazo y que puede servir para contrapeso luego yo estaba pensando cuando os oí hablar esto está muy bien pero en qué se traduce en la práctica porque claro realmente como sabéis las facultades constitucionales del rey son limitadísimas las de árbitro moderador un poco esa representación simbólica claro eso está muy bien lo que decimos de los políticos nos podemos reír de ellos y es verdad funcionan así pero claro el rey no puede suplir eso de ninguna manera porque precisamente no puede actuar en el ámbito político y todo lo que él hace tiene que estar refrendado por tanto el valor de la institución en el sentido que es una institución permanente y estable hay que buscárselo no es evidente que sea un contrapeso de la acción política a corto plazo yo tampoco sé cuál es pero estaba pensando que claro porque el rey se quede digamos toda la vida hasta que se muera y eso por sí mismo no es un valor de largo plazo ni de estabilidad es porque eso va ligado a algo que yo no sé lo que es pero que está un poco relacionado con esa falta de lucha partidista con esa visión más de lo que deben ser las cosas de forma más pausada pero queda un poco por articular en que consistiría eso de una forma práctica más allá de decir bueno como él no tiene que ser reelegido pues no tiene esa necesidad claro bien pero precisamente porque no es reelegido ni tiene ningún tipo de legitimación en ese sentido por las urnas tampoco puede hacer ningún tipo de actividad política luego nos queda ahí un poco pensar qué actuaciones tendría sentido dentro de ese marco que justificasen esa idea que me parece correcta de que es una actuación de una institución que puede contrapesar de alguna forma lo que es el cortoplajismo de los políticos y luego también un matiz que le quería decir a Luis a mí no me parece mal tener un presidente de la república perfectamente elegido si eso es lo que se decide mayoritariamente no creo que el problema sea que van a ser peor que el rey eso yo creo que es una cosa que no serán mejores o peores en función de lo que elijan los ciudadanos yo creo que hay que buscarle el valor no en la alternativa porque es que yo esto lo digo mucho imagínate si se presentan o se quieren a presentar a la república bueno todos podemos cada uno tiene su personaje favorito pero claro eso no es la idea la idea no es que me justifico porque el otro peor no la idea es porque tengo que justificarme porque la institución tiene un valor en sí mismo además de esto que hemos comentado y yo lo que creo que el reto es un poco lo que hemos dicho de los tres es que esto antes se daba por sentado de alguna forma y sobre todo en el reino anterior había una legitimación muy fuerte digamos no sé si llamarla de origen o histórica o las dos cosas y ahora el nuevo rey digamos la tiene por el ejercicio y claro estamos un poco pensando en cómo tiene que ser ese ejercicio no que principios lo deben recibir yo creo que eso sí que se está haciendo cada vez más claro la transparencia el tema de la buena gestión el tema de juridificar cada vez más sino un poco en los objetivos últimos que realmente son los que justifican la institución y yo vuelvo siempre a esa idea de poder arbitral y moderador y neutral y por encima de los partidos porque creo que de verdad ese es el corazón de la institución y no es fácil no es fácil también cuando la institución se identifica mucho más con unos partidos políticos que con otros y eso hay que saberlo que claro esto no es bueno porque la institución por esencia tiene que ser por encima de los partidos y apartidista entonces ahí yo creo que también hay un trabajo sobre todo en relación con las nuevas generaciones para un poco ese valor de la institución que tiene que también digamos llegar a gente que por razones simplemente cronológicas porque nuestros hijos es que ya no han vivido un montón de cosas que nosotros hemos vivido y por tanto porque aquí tenemos un rey pues ya no es una cosa tan evidente entonces yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo y siempre volver a la idea del principio de no eludir los debates pensar un poco en la institución en no tener miedo a preguntar por la institución o cuáles son los valores la pregunta que tú nos has hecho al principio porque no hacemos esa pregunta también en general cuáles son los valores que puede tener una monarquía en el siglo XXI y yo creo que ese es un poco el reto y totalmente de acuerdo con Luis me parece dificilísimo el papel de los reyes ahora a lo mejor no hace 50 años no hace 100 pero desde luego ahora porque les estamos pidiendo todo realmente les estamos pidiendo todas todas no, no, no por razones es que quería decir algo pero te he seguido tan atentamente que se me ha borrado y tengo que hacer un esfuerzo de memoria para ver qué quería decir pero lo voy a conseguir aunque hoy no es mi mejor día como os digo y además Cancio no me ha dejado más que tomar un medio pincho de tortilla enseguida me ha traído al ruedo no estoy yo en condiciones estoy hipoglucémico perdido todavía no yo creo que yo no he querido dar la sensación que por ser republicano es bueno y por ser favorable en la situación actual a la monarquía hasta tal extremo a ver yo soy nieto de un tendero hijo de un emigrante es decir que yo con la sangre monárquica yo sangre azul no tengo en modo alguno ni por y lo que tú has intervenido también quisiera hacer un matiz por lo menos porque no me he expresado bien yo lo que quiero decir es que en la circunstancia actual en España además tal como es nuestra nación y tal como somos todos nosotros aquella persona que reciba una determinada formación que al propio tiempo no se someta o se tenga que someter a las exigencias del escrutinio electoral reiterado como sería la elección tiene tendencialmente más posibilidades de encarnar una cierta estabilidad y algo por encima del debate concreto que aquel que se ha nutrido que ha mamado perdonar esto puede haber que no ha mamado la lucha partidista desde el principio que a lo mejor alguno de ellos ha sido concejal después diputado también puede haber grandes personalidades como ocurre en Portugal pero eso no será lo normal y hay más posibilidades de que lo haga mejor en su muy difícil tarea de representación de jefe de las fuerzas armadas esa persona que nazca en ese ambiente y así se eduque que aquel que se nutra de otra manera bien es cierto que el que llegue aunque esté nutrido de otra manera y tiene la legitimidad del voto es un voto muy una legitimidad muy reforzada pero en la España actual en la circunstancia que tenemos con los reyes que tenemos y con nos como somos yo creo que el principio de estabilidad debe predominar sobre el riesgo de someter al escrutinio y que ser otro tipo de persona y sí que creo que la monarquía puede hacer una función si me oyera mi padre o mi abuelo decir todo eso y decir oye pero a ti que te han dado parece que tienes título nobiliario no, no es la pura razón que me lo dice a lo mejor mi razón es equivocada naturalmente sí que tiene a mi juicio una ventaja ocupar el sitio que los principios de cierta lo que tú has expresado y tú también de 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 estar por encima del minuto se ha ocupado por quien se ha formado y se ha ocupado para que o quizá tengamos mala suerte y pudiera llegar a la presidencia de la república alguien que no reuniera esas características y estuviera más nutrido en otras circunstancias no sé si me he explicado con claridad porque claro quiero hablar con cierto respeto a las personas no quiero que bajo ningún concepto quede la idea de que me meto con los 350 diputados me podría meter con alguno pero no con los 350 naturalmente antes de que te marches quería desarrollar un tema para que lo comentes porque es en relación con tu libro precisamente con el libro que va a ser volvemos al tema de la personalidad de un símbolo de carne y hueso como ha dicho tú del artículo 57 y incluso con el tema de las contradicciones de la propia institución hay los tambores anunciando tu intervención decía que hay una parte de tu libro en relación con la actividad económica financiera y el control de las asignaciones personales al rey yo ya te lo he comentado en privado mi opinión dice las asignaciones personales al rey de la familia real deben quedar al margen porque su utilización responde a la intimidad económica de los destinatarios continuo diciendo es tal que hasta que llega es público hasta que llega a su bolsillo permite ser la expresión tan coloquial de los destinatarios pero no cuando sale dicho bolsillo momento en que se transforma en privado ajeno al tribunal de cuentas aunque sometido a limitaciones extrajurídicas relacionadas con la ejemplaridad entonces lo que me planteo yo recogiendo un poco el tema de la contradicción y el tema del absurdo personalismo hasta que punto en la familia entre comillas real se puede singularizar y se puede dar un aspecto o una tonalidad privada a una institución como la familia real que como dicen los royales británicos son reyes desde que se levantan hasta que se acuestan no hay como esferas de privacidad ese control económico esa como tiñes hay una parte de esa parte económica que la encuentras como privada crees posible en una institución tan singular como la monarquía hacer ese distinto esa habitación es que sabiendo que el cancio es muy monárquico le di que leyera el libro no vaya no vaya a ser que cometiera un pecado mortal yo sin darme cuenta y lo sometí a su censura por eso lo conoce vamos a ver yo creo que yo creo que hay que distinguir porque ahí me he metido hasta las profundidades de lo que se paga el rey los principios que debe tener si tiene principios jurídicos políticos yo creo que vamos a ver los siete millones y pico que está en la sección del presupuesto del estado en sí es dinero público es dinero público es gasto público aprobada por las cortes generales y por tal gasto público destinada a dos funciones esenciales el sostenimiento de la casa real es decir la financiación del aparato administrativo o del sector público al servicio del cumplimiento de las funciones del rey que eso es la casa real y dice el precepto y su y la asignación habla exactamente de la asignación yo creo que lo primero es gasto público que debe someterse si no de modo directo a las reglas reguladoras de la administración pública porque no están regulados si debe incorporar por vía autoorganizativa esas reglas como está haciendo con la contratación contratación asesoramiento jurídico lo que está haciendo don Felipe a su vez el principio de asignación o la asignación no puede hacerse absolutamente libre que diga no mire un año diga el rey no 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 libremente dice la constitución y resulta que libremente este año en vez de destinar a la función constitucional la que fuere representativa mira no 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 este año yo me voy a asignar tres veces más del sueldo no dice libremente yo creo que eso la libertad no llega a ese extremo la libertad no es arbitrariedad eso es interdición de la arbitrariedad tratamiento proporcional la orientación de los sueldos de carácter público en fin hay una serie que yo ahora no me acuerdo bien pero ahí lo monto lo articulo más o menos pero en el momento que esa asignación llega al bolsillo del monarca cuidado de la familia real no de la familia del rey que ya se distingue de la familia real que ya una norma también dice exactamente Inés el rey los llamados reyes eméritos a mí eso nunca me ha gustado siempre se ha llamado el rey padre o la reina madre el rey emérito como si fuera el catedrático emérito no me parece pero bueno modas yo creo que y nadie más no sé si las infantas las niñas eso es lo demás expresamente se dice que no tienen asignación sábado los gastos si se les manda a Costa Rica representar a uno bueno pues en el momento que esos dineros que se fijan con arreglos esas pautas además de pautas políticas pero ciertas orientaciones jurídicas también llega al bolsillo ya sí que es un sueldo que tiene su articulación que respetar las reyes generales naturalmente las las fiscales las de buena administración pero ahí sí que entra un cierto ámbito en donde hay que dejar el principio de intimidad que por muy que sea el rey es ciudadano que goza de tal es decir que ahí tendría el cumplimiento además de las exigencias de la ejemplaridad oiga no se gasta usted el dinero emborrachándose en un sitio y tirando yo que sé cosas digo cosas bárbaras tengo una pregunta para hacerte pues venga ahora pues yo ya he acabado sí pero yo creo un poco lo mismo es que es el sueldo entre comillas entonces es como si le preguntas al presidente del gobierno o a un ministro no es justamente por ahí va mi pregunta o sea una vez que te lo dan es tu sueldo cumple las leyes fiscales cumple todo se supone que vas a cumplir vas a pagar el IRPF vas a pagar el IVA evidente y no vas a montar como dices tú unos gastos que claramente no sean acordes con la función que tienes pero más allá de eso no sé entonces ¿a qué es equivalente? porque es equivalente a alguno de los gastos de los miembros de la familia real al sueldo que tiene un funcionario o al presupuesto que tiene un ministerio no, no porque es la pregunta que os voy a hacer os voy a hacer un caso concreto es que los funcionarios que eso es una cosa muy importante los funcionarios los pagan sus ministerios que eso es muy importante porque claro cuando tú ves el presupuesto de la casa real hay un montón de funcionarios que es los diplomáticos los paga el ministerio del interior bueno no sé qué decir luego sí que es verdad que hay personal de la casa real que va con cargo a la casa real directamente ha escrito pero luego hay mucha gente digamos que le paga su ministerio de origen con lo cual pero quiero decir si un funcionario quiero hacerle una pregunta concreta a ti por ejemplo te destinan a la casa real no, no, no depende de qué no, no, no la pregunta es la siguiente si un funcionario cobra un sueldo de 60.000 euros y porque le da la gana se gasta los 60.000 euros en comprarle una sortija a su novia puede hacerlo porque el dinero es suyo puede el rey asignarse libremente sin ningún tipo de control hacerle un regalo de 60.000 euros a la reina como sí puede hacer un funcionario con su dinero porque es suyo o existe más bien la analogía no es con el dinero de un funcionario que ya es suyo puede hacer con el dinero lo que dé la gana lícitamente incluso ejemplarmente porque es que no hay nada que objetar a que le haga un regalo un poco desproporcionado o más bien la analogía es con los presupuestos que pueda tener de representación un ministro o de hecho otra manera un ministro puede hacer un regalo en alguna situación protocolaria sí pero los poderes públicos pueden tener derecho a conocer ese regalo sí ¿tienen los poderes públicos derecho a saber cuánto se ha gastado el rey en el regalo de la reina el día de su cumpleaños? yo creo que es totalmente como un sueldo como una asignación o sea como un sueldo claro otra cosa son los gastos de protocolo de hecho los gastos de protocolo sí que están o sea yo los he visto en la web si te dicen que son atenciones protocolarias claramente claro digamos es una parte de sueldo y luego tienes unos gastos de protocolo que además los yo creo que la idea es la familia real con independencia de la naturaleza del sueldo sí jurídica hay hay algún margen hay una esfera que no sea pública que no sea una institución de la misma manera que el funcionario llega a un momento en que puede funcionar como persona particular la familia real por la singularidad de los clientes comentadas pues esas contradicciones es al 100% o no no lo sé no, no, yo porque en el año 2007 la fotógrafa Amilero hace una sesión de fotografías a la reina de Isabel cuestión que luego iban a ser juntas pero era una sesión privada y le dice la fotógrafa de prestigio extraordinario le dice que si es posible quizá quítese la corona porque bueno es demasiado es decir hasta en el momento de la intimidad más absoluta en ese momento de las cosas son los fotos cualquier elemento simbólico mi pregunta es la familia real deja de ser en algún momento familia real con independencia que tenga el dinero en su bolsillo vamos a la teoría del círculo los círculos vamos a ver yo creo que eso a lo que tú te refieres depende desde un punto de vista jurídico desde el momento en que llega a su bolsillo las limitaciones jurídicas son las generales particularmente las fiscales pero por la particularidad de la función hay un círculo superior que es el círculo de la ejemplaridad personal que restringe todavía más el ámbito de actuación del rey que el rey los 210.000 euros se los gastara y que se pudiera saber en regalar una joya a su mujer podría jurídicamente si paga la retención como la paga no hay nada que decir podría merecer un juicio crítico desde el punto de vista de la ejemplaridad y entonces usted de qué vive y tiene los poderes el derecho a pedirle cuentas solamente a saberlo la transparencia llega hasta ahí no pero estoy de acuerdo por ejemplo un caso real nunca mejor dicho el de las vacaciones claro las vacaciones en principio son tus vacaciones particulares te vas con tu mujer o con tus hijos donde quieras pero sin embargo eso tiene un componente pues de una cierta publicidad claro cuando se sabe no porque eso esté sujeto a transparencia sino sencillamente porque se filtra o alguien sabe que se han ido y claro efectivamente estoy de acuerdo contigo eso supone unas restricciones que tú a lo mejor tus vacaciones a la gana te gastas una parte importantísima de tu sueldo o te compensa pero aquí seguramente sería una cuestión pero compuesta gasto público porque a lo mejor lo ha utilizado un avión o te lo guarda espalda en la parte digamos protocolaria o de seguridad a ver evidentemente siempre que te desplazas tienes esos gastos pero esos gastos vamos a darlos por sentado que los llevas siempre pero sencillamente pues a lo mejor en vez de irte al Palacio de Maribel se te ha ocurrido irte a las Islas Mauricio o lo que sea o salir por la noche a cenar o salir a un sitio carísimo pues evidentemente aunque eso es tu dinero tiene ese componente que estoy de acuerdo contigo es que la gente los ve y de alguna forma dice ah pues esto se ha visto eso lo tengo clarísimo la pregunta era para mí el tribunal de cuentas o quién puede decir no no eso sería la parte y tampoco sería razonable que fuera exigible no por vía legal hombre aquí aunque el rey es un personaje público hombre es un ser humano a lo mejor cierto ámbito de intimidad tiene si se compra champú no se lo compra pero hombre cómo se hace usted un traje en Córdoba y no se lo hace en Pugil en la calle que es más barato yo qué sé por decir una hombre la transparencia debe tener unos límites también a ver es que en el caso de la Casa Real yo lo decía desde el principio la transparencia de entrada una cosa que no sé si se sabe fueron ellos los que voluntariamente a raíz de las movidas que había entonces año 2013 dijeron que se metiera porque el gobierno no lo llevaba en el anteproyecto de ley eso lo conozco muy bien y ellos dijeron que querían estar fue la única institución porque yo creo que a los demás si les metieron un poco obligado y ellos dijeron es que queremos estar pero claro nosotros hicimos nosotros ahora somos la fundación de derechos no es que sea plural mayestático con el consejo de transparencia hicimos un estudio sobre la transparencia de distintas instituciones y al llegar a la Casa Real el problema es que eran muy transparentes pero era difícil hacer porque se trataba de un estudio comparado con otras instituciones era difícil hacer la comparativa por la propia naturaleza de la institución con lo cual estaba muy bien daban mucha información pero claro a la hora de compararlos con el Banco de España con el Defensor del Pueblo es que era muy complicado y por eso venía un poco con esa primera reflexión transparencia está bien pero es una institución tan digamos excéntrica con respecto a esos requisitos y desde luego en un ámbito de privacidad tienes que mantener eso me parece porque son personas así que no pregunta a nuestros amigos es lo que iba a decir es que a lo mejor tiene que preguntar que estamos dando el tostón ya creo un magistrado de mérito nunca mejor dicho no como un magistrado de mérito el magistrado el magistrado yo soy Ramón Trillo magistrado jubilado en este momento hay una yo creo que la monarquía en España precisamente por ese accidentalismo al que se refería Luis es una institución muy importante en este momento casi referencia única referencia firme única daba la desconfianza en las instituciones políticas pero con una enorme debilidad de base y esa gran parte desde mi punto de vista de esa debilidad de base viene dada por una razón histórica hace un momento Elisa y Javier Coma hablaban de los de los países de Europa más democráticos más consolidados que son monarquías pero esos son monarquías cuya legitimidad vienen por una aceptación histórica por parte de su pueblo de que su historia es un éxito y ese éxito lo ven en la dinastía es decir los ingleses creen que su historia es un éxito yo creo que es un milagro casi ese éxito pero vamos creen que es un éxito los holandeses evidentemente el éxito de haberse liberado de la inquisición española y de Felipe II Bélgica porque el único belga es el rey de Bélgica pero sin embargo en España para nosotros para la gran cantidad de españoles la dinastía expresa el fracaso histórico de España se habla muy poco de los grandes reyes de España incluso como gran rey al que se cita es a Carlos III porque era un gran alcalde de Madrid y sin embargo hizo cosas realmente pésimas como fue para el tema de las colonias en América la expulsión de los jesuitas que fue un desastre en América pero en fin no me voy a meter en eso lo que quiero decir es que el monarca en España no da ese nivel de éxito histórico de personificación del éxito histórico que sí existe en esos países en los que está triunfando la monarquía y hay un elemento añadido desde mi punto de vista que es que como habéis dicho los tres en España se le exige al rey una legitimación de ejercicio que en esos países se les da por supuesto pensad por ejemplo en España si el príncipe de Asturias el que ahora es nuestro rey hubiese tenido unas actividades eróticas o como se le quiera llamar como las que tuvo el príncipe de Gales en Inglaterra esto aquí hubiese sido absolutamente insoportable pero sin embargo ellos lo remiten a la visión sespiriana de la monarquía y entonces tiene una consolidación que aquí no tenemos pero ese accidentalismo también ahora nos está cubriendo en un elemento muy claro que además hemos visto todos cuando se anunció el 3 o el 4 no me acuerdo que día de octubre que el rey iba a hablar a las 9 de la noche toda España conectó con toda España conectó con la televisión y vio al rey como alguien que decía algo más fuerte de lo que decía el gobierno es decir valoró un determinado ejercicio como en su día había valorado al rey Juan Carlos y todos sabemos aquí que la visita al rey sobre todo con las costumbres con el rey Juan Carlos tenía incidencia no era meramente protocolaria como la que vemos cuando se visita a la reina Isabel en Inglaterra de modo que yo creo que la monarquía en España que es muy importante porque además el occidentalismo trae como consecuencia una cosa que ha dicho Javier Goma que es uno de los elementos de legitimación es que la constitución declara que somos una monarquía por lo tanto hay la cita de Habermas pero los que son antimonárquicos en España no creen que estén en contra de la constitución separan perfectamente la idea de ser monarquía o república de lo que es el resto del conjunto material de la constitución todo esto yo creo da una enorme debilidad a la monarquía en España porque además la monarquía tiene otra función aparte de las que estamos diciendo la monarquía tiene una cierta función de tapar tapar poner un límite a el globo que puede al deseo de ascenso de vanidad que puede darse en determinados políticos eso se ve en Inglaterra Buckingham Palace y Downing Street parece la casita del perro de Buckingham Palace y aquí se vio muy claramente ese sentido cuando la famosa yo no la critico simplemente lo cito como lo vio la famosa boda de la hija de Andal que se dijo es que se cree que es el rey se cree que es el rey es decir que pone un límite pone un límite el monarca porque el monarca es el único que recibe los atributos de solemnidad del Estado todos reconocemos vamos a despedir perdóneme antes tengo que a despedirme yo me voy con él es que me echa es que ahora iba a hablar mal que Luis yo os pido perdón que me tengo que ir es que son días muy malos por razones profesionales y lo que pido públicamente es perdón por mi tardanza en llegar y por mi prontitud en irme no es que sea mal educado es que como le digo a mi amigo el admirador don Ramón Trillo es que tengo que llegar a final de mes por eso me voy contigo a ver si muchas gracias hasta pronto bueno me llevo un maletín no sé lo que quieras hasta luego perdóname Luis perdón y voy a acabar si no me echan antes que tampoco se puede acorralar al monarca llevándolo a un sistema de transparencia de rendición de todo eso porque claro al final del trayecto la gente dice bueno pues entonces vamos a nombrarlo como el alcalde de mi pueblo porque está sometido y la constitución no va por ese camino porque la constitución dice tendrá una asignación que administrará me parece decir libremente el rey o algo así es decir que la constitución no está pensando en esto está pensando en una zona exenta que se lee pero fíjense esto era todo lo que tenía que decir como pequeña reflexión muchas gracias Ramón alguna cuestión más escuchando el tema tal como lo habéis planteado me he acordado de la frase esa famosa de Stalin a Churchill cuántas divisiones tiene el papa y si no tiene divisiones no tiene ninguna importancia claro me ha parecido no encontrar y seguramente es lo que piensa el ciudadano medio o todos los ciudadanos en la explicación de la monarquía la historia en un país como el nuestro en este momento en que la historia de hecho representa muy poco y la gente sabe muy poca historia poquísima historia he llegado 40 años a enseñar historia y y era una angustia claro si no se sabe historia la monarquía no se sustenta porque claro entonces tendría que ser como uno cualquiera se le elige y si gusta o no gusta me asombra mucho la exigencia de la ejemplaridad a quien al rey solo o a todos los políticos y entonces no queda un político claro poner en la la esencia de la monarquía la ejemplaridad me parece maravilloso y seguramente lo que necesitamos en una sociedad como la nuestra es gente a la que respetar pero claro pedirle al rey precisamente solo que sea que sea ejemplar me parece que estamos en la 5 viendo las cosas que esta gente exige a los demás bueno yo contesto lo primero respecto a lo de la historia seguramente se acordará que en la primera parte de mi exposición he puesto mucho el acento en la legitimidad que llamamos tradicional o constitucional que es histórica y además he hablado de la restauración histórica de la monarquía obrada en la constitución 78 no he insistido mucho en eso por lo que lo daba por sabido y por evidente y en lo segundo lo de la ejemplaridad de la monarquía es que nos convocan para hablar de la monarquía en mi caso particular he escrito un libro entero que no sé si usted ha tenido ocasión de leer sobre la ejemplaridad de los políticos pero claro no venía a vender mi libro y ni hablar de la monarquía pero hay un tema sobre esto de la historia y termino lo que sí me llama la atención mucho no sabemos historia no sabemos quién es el rey o el príncipe que sabemos quién es obviamente pero no le seguimos vive casi todo el tiempo en Madrid la gente no sabe aquí usted ha acudido nada menos que a los holandeses y al duque de Alba pero nosotros si no estudiamos desde niños y nos hablan de la monarquía y qué significa la monarquía en el colegio en el bachillerato etcétera perdemos una razón de acercamiento a la monarquía y si el rey no se mueve y no va a los pueblos y no va a las ciudades y se le ve como alguien cercano y va muy poco el rey pues también la gente lo ve como alguien de Madrid que está en Madrid el tema este de la historia es fundamental en todos los sentidos y yo creo que para la monarquía pues mucho más muchas gracias bueno pues si hay más preguntas agradecerles a todos ustedes otra vez su asistencia y por supuesto a lo que ya se hemos dicho Javier Elisa ha sido extraordinario tenerles aquí esperemos poder contar en otra ocasión también con su teoría y sus palabras y convocarles ya les anticipo que el mes que viene habrá también una sesión del foro no será en este formato sino a través de una conferencia hablaremos de un tema también que está ahora mismo en todas las páginas que es el nombramiento de los jueces y el nombramiento de los que nombran a los jueces y contaremos con alguien tan acentuadamente indicado como el presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo de Luis María Díaz Picazo que además de conocer el tema de la parte sustantiva la sala tercera se encarga precisamente como bien sabe don Ramón de ver si esos nombramientos están acentuadamente hechos motivados y en punto así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima Muy bien Muchas gracias Gracias a todos 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 Gracias a todos